Hola, espero que todos se encuentren muy muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola y este canal se llama Gran Ser. En este video vamos a hablar sobre la biotina. ¿Qué es? La biotina es una vitamina que tiene nuestro organismo que es la misma vitamina H o la misma vitamina B7. O sea que la biotina es una vitamina que hace parte del grupo B. Si no han visto el video de la vitamina B, se los voy a dejar en la cajita de información por si desean pasar a verlo. ¿Qué hace esta vitamina en nuestro cuerpo? Bueno, su función principal es ayudar a convertir lo que consumimos, la comida, en energía. Que es la energía que vamos gastando a medida que va pasando el día. Esa vitamina lo que hace es esa transformación, más bien ayuda a esa transformación. Además también lo que hace es ayuda a que las células se reproduzcan y a que se dividan. Y por supuesto, como todas las vitaminas, pues esta es muy buena y es fundamental para muchas partes de nuestro organismo. Para que tengas buena cantidad de biotina o más bien la necesaria que sí que la produce el cuerpo, debes tener una alimentación saludable para que esta vitamina esté haciendo la función que debe hacer dentro de nuestro organismo. La biotina es muy conocida porque según las investigaciones científicas, ayuda mucho al cabello. Recuerdan que en otros videos hemos hablado sobre el crecimiento del cabello, la alopecia y cosas relacionadas al cabello. Bueno, pues la biotina es una vitamina muy importante para nuestro cabello, para nuestras uñas y por supuesto para otros órganos de nuestro cuerpo. Por eso es fundamental tener una alimentación sana. ¿En qué alimentos podemos encontrar la biotina? En el pescado azul, o sea en todos los pescados azules, como el atún, el salmón, las sardinas. También lo podemos encontrar en los huevos, en el hígado y consumir hígado no solo es importante para tener suficiente biotina en nuestro cuerpo, sino que también para las personas que sufren de anemia o que tienen problemas de sangre, consumir hígado está muy bien. Además, porque es un alimento magro y no tiene mucha grasa. Eso también ayuda para no solo tener suficiente biotina, sino para que nuestro organismo cumpla la función de una manera adecuada. Y por supuesto la biotina, como muchas otras vitaminas, se encuentra en las nueces y muchos otros frutos secos. También se encuentra en el plátano o en el banano, también en el arroz, pero debe ser un arroz integral. También lo encuentras en el tomate, en semillas como en la semilla de chía y de linaza en bajas proporciones. También lo encuentras en la levadura de cerveza, por eso muchas personas consumen levadura de cerveza para el cabello, para las uñas, pero en realidad lo que hacemos con el consumo de esta levadura es hacer que esta vitamina esté en su funcionamiento correcto. Y una de las frutas que más contiene biotina son las fresas. Y por supuesto, como les decía, esta vitamina ayuda mucho con el cabello a tenerlo saludable, brillante, sedoso y que tenga un buen crecimiento, igual con las uñas y con la piel para rejuvenecer y para tener una piel saludable, también sirve muchísimo. Si estás pasando por algún proceso en el que debes consumir algún tipo de medicamento, por alguna enfermedad o porque estés pasando por algún proceso médico, lo mejor sería que aparte de tener una alimentación saludable puedas consumir las cápsulas de vitamina de biotina que las venden en cualquier parte naturista y si es necesario puedes hablar con tu médico para que te las sugiera. Mucha gente desea consumirlas así porque cree que el cuerpo no produce la suficiente vitamina, pero si tú estás comiendo bien, no vas a necesitar consumir las cápsulas de vitamina compradas en la farmacia, no es necesario. Solo es tener una buena alimentación, alimentos diarios que contengan biotina y ya con esto vas a tener la vitamina en un estado estable. Es muy, muy baja el porcentaje de personas que tengan deficiencia de esta vitamina. Eso casi no se ve, es por eso porque el cuerpo la produce con lo que comemos. Por eso es tan importante comer frutas y verduras y semillas que siempre se las sugiero mucho y las nueces y todos los frutos secos para tener una buena alimentación y que no solo esta vitamina sino otras funcionen muy bien en nuestro organismo. Entonces no olvidar que si estás pasando por algún proceso médico que tengas medicamentos, que tengas farmacológicos, lo que ocurre con estos fármacos es que muchos de ellos lo que hacen es bajar estos niveles de biotina. Por eso les digo que tener una dieta balanceada y para quienes están medicados por alguna razón poder consumirla también en cápsulas. Pero de lo contrario no es necesario hacerlo. Espero que este video les haya gustado, cortico pero con la información básica e importante para saber qué es la biotina, para qué sirve, cómo podemos consumirla con los alimentos y espero que el video les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Adiós.